¿Cómo están amantes del arte plástico y la pintura? Seguramente muchas veces te has preguntado al pintar un cuadro cómo hacer el cielo y colocar las nubes. Por esto en este video te explicaré cómo pintar las nubes con la técnica de la pintura al óleo. Mi nombre es Zubin y te doy la bienvenida a esta nueva clase. ¡Comenzamos! Antes de empezar, quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal y así poder seguir creando contenidos artísticos. Comencemos realizando el fondo, es decir, el cielo. En el desarrollo de este paso sería importante que recuerdes lo que aprendimos en la anterior clase donde realizamos degradados de tonalidades y el difuminado de colores. Y si quieres saber más al respecto, lo podrás observar en el siguiente contenido que está en la parte superior derecha de tu pantalla. Como estás observando, primeramente colocamos un color azul ultramar. Posteriormente lo sobreponemos con un azul cobalto. Unimos ambos tonos de tal manera que al unir posteriormente con el color celeste pueda formarse un solo degrade tonal. Pero como observarás, aún no tengo ese degrade o la gama de colores necesario. Por lo cual, como observas, estoy aditamentando en la parte central un color azul cobalto para que de esta manera pueda generarme un degrade tonal adecuado para mi trabajo. Aditamento otros colores que me serán útiles posteriormente en el realizado del trabajo. Preparo e impregno una cantidad de color celeste claro. Y como observarás, para que los colores tengan la consistencia adecuada, debo difuminar con un pincel, un trapo o un algodón. Pero yo los delizo con mi dedo porque me resulta más fácil y más práctico. A continuación, como segundo paso, dibujaré las distintas formas de las nubes. Para este efecto, tomo una cantidad del color blanco con la ayuda del pincel. Lo impregno de tal forma de que genere de forma creativa las formas que tienen las nubes. El propósito de este ejercicio es delimitar el dibujo donde posteriormente trabajaremos. Además, recuerda que el color blanco deberá estar en dirección a la luz. Esta nos ayudará posteriormente a colocar las distintas tonalidades. Ahora, como tercer paso, como ya tenemos nuestro dibujo de referencia, comenzamos por colocar distintos colores. Comenzando por los colores más claros hasta los más oscuros. Como observarás, aplicamos el color celeste claro y lo difuminamos hacia el color blanco. Y posteriormente, realizamos el mismo ejercicio con el color azul cobalto. A medida que vayas realizando los ejercicios, debo definir con ayuda del color blanco los bordes de las nubes. Recuerda que son los puntos de luz y es una parte muy estratégica del trabajo que estamos realizando. Gracias. 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 Como observas, debes impregnar la pintura con mayor precisión para que tu nube pueda observarse con mayor cuerpo. Seguidamente, con la ayuda del color violeta, coloco las sombras que están en la parte posterior a la luz que colocamos con anterioridad. Y también completo con algunos detalles que creo pertinente. Ya estamos en la mitad del camino. No te desanimes y recuerda, no temas a equivocarte, lo importante no es ser perfecto. Ahora sí, tomando en cuenta la misma lógica y el mismo procedimiento, comenzamos a trabajar las distintas partes de nuestra nube. ¡Gracias! 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 al óleo esperando que haya sido de tu agrado me despido sin antes invitarte a que puedas apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal muchas gracias por todo hasta otra oportunidad